saludos a todos bienvenidos a otro vídeo más este el y el super 6 este vídeo va a tratar de hacerlo bastante rápido solamente quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que encontré en la última compra que hice en este vídeo quiero compartir con ustedes que usted debe enfocarse no sólo en vender en amazon sino también en tener la opción de vender en ibex yo cuando salgo básicamente no busco ninguno producto para ninguno de las dos plataformas lo que yo hago yo salgo y trato de conseguir el producto que tenga un buen margen no importa dónde yo lo venda si el producto está en un buen precio y yo sé que tengo un buen margen pues entonces después trato de buscar en dónde puedo venderlo ok muchas veces no puedo venderlo en amazon muchas veces éste lo vende en ibex muchas veces lo puedo vender en amazon pero en ibex le saco mejor ganancia les invito a ustedes que tenga siempre eso en mente para que tenga las dos opciones ok recuerden no solamente es amazon no solamente es ebay es donde usted pueda conseguir algún tipo de ganancia o la mayor ganancia que se pueda ok así que no se vayan quédese conmigo ahora vamos sin perder ningún tiempo este este producto ya lo había compartido que ustedes en otro vídeo fui a la misma tienda y encontré unos cuantos más ya lo que había mandado la primera vez los vendí así que este suerte que encontré unos cuantos más esto como pueden ver aquí estos son como si fueran unas jarras para meter las galletas en un cookie jars esta jarra este yo casi nunca compro productos de este tamaño o productos que sean de cristal porque es un problema para enviar estos productos yo puedo enviarlo a amazon y quizá le gano cinco o seis dólares pero lo que voy a hacer es que lo voy a mejor a poner en ebay en ebay puede ser que le saque mejor y además entonces yo puedo controlar este mejor el empaque de esto que esto fue esto lo encontró mi esposa una de las veces que estaba ella dando dando vueltas por la tienda estos son como si fueran unos bultos para el almuerzo los bultos son este son insulados como pueden ver son insulados ella pagó creo que fue ocho dólares por ello por cada uno y creo que la ganancia va a ser como de diez dólares o 14 dólares no estoy seguro pero recuerden que todo esto por lo menos las cosas nuevas le voy a ponerle la foto de cuánto fue que lo que pagué y cuánto es potencial de ganancia este me di la vuelta también por el por el mismo walmart y encontré este juguete este juguete estaba 497 es rápido que yo vi que este juguete estaba 497 yo sabía que iba a ser este un iba a tener un potencial de ganancia bueno porque normalmente este tipo de juguete no está ese precio encontré solamente tres de esos este que está aquí también estaba como a cuatro dólares esto normalmente estaba como a creo que era como 15 dólares o 19 dólares este producto no lo puedo vender en amazon pero lo voy a vender en ebay así que voy a compartir con ustedes también este el potencial de ganancia de ebay ok esto que como pueden ver encontré muchos este casco de guiar bicicleta ok para diferentes edades con diferentes motivos pero lo bueno de esto fue que por lo menos este casco que pueden ver aquí este casco estaba en dos dólares nada más esto normalmente vale como 25 dólares todos los cascos valen como 25 dólares y los encontré en estos los encontré dos dólares creo que este estaban cuatro dólares pero estos todos esos que pueden ver ahí lo encontré dos dólares esto también lo encontré dos dólares estos aquí de acá atrás que son de star wars esto como pueden ver será presión regular son 25 dólares esto lo conseguía cuatro dólares esto sí lo voy a mandar a amazon también voy a compartir con ustedes potencial de ganancia esto como pueden ver todos los tubos unos tubos de bicicleta valen un dólar yo cuando yo veo voy a guanmar encuentro productos a un dólar este yo sé que el producto es más de un dólar que automáticamente puedo hacer sacar una ganancia yo los compro ok a veces son productos que los tengo por un tiempo pero poco a poco se van vendiendo estos productos los puedo mandar para amazon y ganarle este menos cantidad pero este este producto en específico lo voy a mandar para lo voy a poner en ebay no lo voy a mandar para ningún lado sino que me va a quedar con él aquí y lo voy a poner en ebay y también con este producto ve como pueden ver este este estos son unas toallitas para limpiar los aros ya el verano se está acercando y ya empezamos a la temporada de mantener los carros bastante limpios por lo menos aquí en eeuu en la jara donde donde hay nieve así que esto lo voy a lo voy a poner en ebay yo este quiero compartir con ustedes que cuando yo vendo en ebay yo no soy el precio más barato ok yo me posiciono entre el entre medio ok ni soy el más caro ni soy el más barato la idea de ebay no es vender las cosas rápido sino la idea de ebay es vender a las personas que estén buscando y no encuentren dónde más comprarlo ok eso que hay veces que yo me quedo con el producto un tiempo por ejemplo estos tubos de bicicleta yo sé que van a ver hay muchos más vendedores y lo pueden ver en ebay más vendedores pero yo espero que ellos los vendan y cuando la persona ya no puede encontrar más nada pues entonces tiene que comprar el mío y lo mismo con este con este tipo de producto ok yo básicamente para compartir con ustedes yo básicamente estos productos los vendo como voy a decir a 10 dólares y free shipping estos productos son livianos para mandarlo este me sale como yo creo un máximo de tres dólares disculpe con un máximo de tres dólares así que me quedarían como unos 7 dólares para jugar así que 7 dólares menos el precio de un dólar me queda como 6 dólares más lo que me quita y ve yo pues básicamente le gano como unos 5 dólares yo diría igual a esto así que yo los dejo en la tienda de ebay los dejo y si pasan par de meses y no se vende pues les bajo un porcentaje pero la idea no es de vender todos los productos sino la idea de que siempre haya una ganancia en todas las plataformas que yo tengo ok también tengan en mente que si ustedes encuentran un producto por ejemplo cuando yo vi estos cascos como pueden ver estos cascos son unos cascos hechos de son de buena calidad no son muy pesados y son un poquito grandes pero no pesan mucho cuando usted encuentre productos así por ejemplo como éste fueron dos dólares no toma mucho éste no debe tomarle mucha mucha dificultad para hacer la decisión de comprarlo donde se pueden vender este no importa usted busque la manera si no se puede vender en amazon lo venden en ebay si no se puede vender en ebay lo vende en su mercado local de facebook este lo que puede hacer la idea es de que usted busque la manera de comprar productos que le pueda sacar este una ganancia ok básicamente eso lo que quiero compartir con ustedes espero que este vídeo le haya servido de ayuda le haya dado ánimo para que sigan buscando recuerden que no es importante el item o el producto que usted está viendo aquí porque recuerden que todos los productos van a cambiar de sitio este a sitio este producto que encontré a dos dólares yo tengo muchos un amor cerca de mi área y ninguno tiene ese producto a ese precio así que no es tanto el producto que usted ve que yo estoy comprando es el salir a comprar y el buscar este opciones para hacer más dinero ok este ha sido esto ha sido todo por hoy recuerde si no se ha suscrito a mi canal suscríbase y si no se ha añadido al grupo de facebook añade al grupo de facebook recuerde aquí no vendemos nada solamente compartimos información espero que estas esto haya sido beneficio si le gustó el vídeo de like o deja algún comentario si no le gustó el vídeo dígame saber por qué y trataré de hacer este lo mejor posible ok cuídense todo este es el ya el super 6 hasta la próxima